Pero del otro lado tomamos comunicación y estamos justamente con uno de los protagonistas de este equipo importante de Gran Buenos Aires porque está Martín Balogra, nuestro baluarte también, el hombre del móvil, el hombre que viaja por todo el país que nos hace llegar la palabra de los protagonistas. Martín, yo querido, ¿cómo anda eso? Buenas tardes. Presenta vos al gran invitado que tenés al lado. No te quiero robar estos minutos. ¿Cómo anda eso? Fede, ¿cómo te vas? El abrazo para todos ahí en la mesa. Hoy en el entrenamiento de estudiantes de Buenos Aires estamos con el capitán, con el defensor, con un histórico, con Gustavo Benítez. Es el hombre que ha marcado realmente la diferencia en la defensa de estudiantes de Buenos Aires. Un estudiante de Buenos Aires que está puntero, que tomó la punta después de la última victoria ante a Casuso por 1 a 0 y le lleva dos puntos a los escoltas que son Brown de Adrogué y defensores de Belgrano. Pero los saludamos a Gustavo. Gustavo, bueno, gracias por estos minutos y preguntarte qué fue lo que pasó. Lucharon desde abajo hace 10 partidos que no pierden, 9 victorias, un empate. Están ahí, quedan dos fechas para el final. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Sí, la verdad que bueno, contento por el momento que venimos trayendo. Es un lindo momento que estamos pasando y bueno, sabiendo que todavía faltan dos partidos y bueno, esperemos coronarlo, que sería lo ideal. Y contame, ¿cómo fue lucharla siempre de abajo y ahora que agarraron la punta? Y encima en la última fecha, Juan, con defensores como visitante, ¿no? Sí, nos propusimos ir partido a partido. Es un torneo muy duro, donde se cuesta mucho ganar. Los equipos son muy parejos y bueno, fuimos de a poco, partido a partido, nos hicimos sólidos en defensa. Aprovechamos la oportunidad que tenemos y bueno, hoy nos encuentran una posición expectante y muy buena, ¿no? Bueno, Fede, chicos ahí en el piso lo pueden saludar a Gustavo Benítez, el capitán de Estudiantes de Buenos Aires. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fede Sánchez te saluda. Te escuchaba atentamente con lo que te consultaba Martín Balobra y ¿sabés qué pensaba? Y lo charlamos en algún tramo acá del programa, sobre todo cuando ustedes tuvieron alguna pequeña caída. Y yo decía acá que me daba la sensación de que Estudiantes había tenido la meseta futbolística en el momento que la tenía que tener. ¿Por qué? Porque quizás si vos tenés esa meseta y te desmoronás un poco desde lo anímico, desde lo futbolístico, llegando al final del torneo, después la remontada da la sensación de que cuesta mucho más. Quizás cuando vos lo tenés en un comienzo, lo tenés a mitad del torneo, después, como se dice en la jerga, caballo que recupera gana. Y tengo la sensación de que le está pasando a ustedes un poco eso, ¿no? Que se rearmaron, se recuperaron de a poco, ganaron ritmo futbolístico, se hicieron sólidos desde lo anímico y hoy tengo la sensación de que es el equipo más sólido de todos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, más que nada creo que pasa también por... Primero, bueno, saludo a todos ahí. Primero creo que pasa por un tema de la cabeza. Habíamos arrancado muy mal, no podíamos encontrar el juego que uno quería. Y bueno, después con la llegada de Juan, ordenó un poco más lo que fue el tema defensivo, que nos venían convirtiendo mucho. Y bueno, los resultados positivos hacen que la cabeza cambie mucho y bueno, si bien hemos tenido partidos que hemos empatado y bueno, en la era de Juan solamente hemos perdido un solo partido, supimos reponernos rápido de los malos momentos y la verdad que al ser un grupo tan joven y con ganas lo hace un poco más fácil, ¿no? Sabés que pensaba en el fixture, ¿no? Lo que hablaban recién. Estaba Racas por delante y después en la última está Defensores. También esto tiene un plus desde lo anímico porque saben que si ustedes sacan un buen resultado el próximo partido, después depende nada más que de ustedes. O sea, no hay otro que los pueda molestar o los pueda no favorecer. Depende solo de ustedes. Eso debe ser algo que también le juega en la cabeza. Sí, creo que era lo que queríamos por ahí en este último tramo. Poder depender de nosotros mismos que era lo que buscábamos y lo que queríamos. Pero bueno, sabemos que tenemos dos rivales durísimos, pero primero tenemos Barraca, que es un equipo duro, que tiene grandes jugadores, que por ahí no tiene la cantidad de puntos que tendría que tener para mi gusto porque es un equipo muy sólido, es un equipo que tiene grandes jugadores. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro y gracias a Dios nos hacemos muy fuerte el local, que es importante también. Gustavo, el secreto de la cuestión es lo que te decía Fede, me da la sensación, que en esa meseta o en ese bajón ustedes no sufrieron derrotas, una sola derrota. O sea, Brown recuerdo que no ganó por cinco partidos y que perdió tres o cuatro al hilo, Defensores igual a pesar de que no cayó de local. Pero Estudiantes, en esa meseta empató, no es que tuvo una racha de derrotas. Sí, exacto, por eso eso también te permite también poder recuperarte, si bien seguís sumando y hacer un torneo tan largo, sumar siempre es importante. Creo que hemos tenido también por ahí bajones, no sé si en resultados, sino futbolísticamente, con Español no hemos jugado bien, después en el partido con Comunicaciones también, que fue por ahí la parte más dura, si se quiere decir, donde no logramos encontrar nuestros juegos. Y bueno, nos recuperamos después en un partido para mi gusto, fue claro que fue con Atlanta de visitante. Yo coincido con Federico, que son el mejor equipo que están. Lo que te pregunto es si en el sprint final los equipos le dan la mochila a ustedes y eso cuesta más que cuando venían de atrás. Ejemplo, el partido con Atlanta, ejemplo, el partido de Compran una droga, a pesar de que ustedes eran locales, había una responsabilidad compartida. Hoy la responsabilidad mayor es de ustedes. Sí, no, eso ni hablar. Si bien siempre hablamos con los chicos acá de grupo que hace 30 fechas que tenemos que ganar, es partido a partido. Con Brando de Arobé creo que le ganamos las dos veces y justamente por ahí allá, en el partido del primer semestre, fue un poco más duro. Acá habíamos tenido muchas chances y ellos no habían propuesto demasiado. Pero igualmente creo que los partidos claves que teníamos que ganar los ganamos y bueno, eso hace que aún nos hace mucho más fuerte. Gustavo, Jorge Marín Elizoy, un gusto. Uno repasa desde la llegada de Copriva, como la he vivido estudiante, son 29 partidos, una sola derrota. Ustedes venían de vivir experiencias muy fuertes, exigentes, con un protagonismo importante en la Copa Argentina. Y esa caída que tuvieron en el inicio del campeonato, no sé cuánto habrá tenido que ver con la frustración que significó para ustedes lo que habían vivido la temporada pasada. Digo, el clip se produce solamente de cuestiones que tienen que ver con lo anímico, con lo futbolístico, para que hoy sean el equipo competitivo que son. Sí, por ahí lo del año pasado, los chicos que nos quedamos había sido muy duro. Sabíamos que no iba a ser un torneo fácil este, porque la gente también necesitaba volver a la cancha, había agarrado desconfianza de no creer. Y bueno, eso lo pudimos lograr, de que la gente vuelva, de que la gente acompañe. Y bueno, la dirigencia nueva también ayudó mucho, es muy buena gente y están todo tiempo con nosotros colaborando. Y bueno, si bien los primeros partidos no se nos daban los resultados, también fue porque el grupo era todo nuevo, no se conocía. Habíamos tres o cuatro jugadores nomás del año pasado. Y bueno, después creo que con los resultados positivos, como lo dije antes, y ordenándolo un poco en la parte defensiva, creo que se empezaron a dar los resultados y eso va llevando a que todo sea positivo. Sí, porque no hay que perder de vista, Gustavo, lo que les ha pasado a ustedes con aquel partido con Almirante Brown, que además trajo muchísimas consecuencias. Y a mí me parece que tal vez la llegada de un nuevo entrenador y ahora esta posibilidad única que tienen, que depender pura y exclusivamente de ustedes, con el partido con Barracas y el cierre de antidefensores, para muchos de ustedes puede ser una revancha también. Sí, sí, si bien somos cuatro o cinco los chicos que por ahí estábamos el año pasado, obviamente no lo tomamos tanto como una revancha, sino como algo que sería muy lindo por cómo arrancó todo esto. Arrancamos más tarde la pretemporada, digo, la verdad no había ropa, no había nada, y bueno, se fue solucionando todo y ahora es otro mundo esto, se palpan los entrenamientos, en la calle cuando andás por casero, o que concentramos, se ve una fiesta y bueno, la gente está muy ilusionada y bueno, queremos regalarle algo a la gente también que se lo merece y que viene acompañando durante todo el campeonato, ¿no? Gustavo, Anita, Cecilia, te saluda. A propósito de lo que te decía Fede y Jorge recién, este tramo en el que dependen de ustedes, ¿cómo se maneja la ansiedad? Digo, ¿qué hablaron después del triunfo del otro día con el plantel entre ustedes? Bueno, ahora la mente es importante, digo, ¿cómo se maneja eso? Sí, la verdad que bueno, ¿qué tal? Venimos ahí, como lo dije recién, es un grupo muy joven, somos 4 o 5 muchachos por ahí con un poco más de edad y bueno, lo vamos llevando, sabemos que no es fácil, hay chicos jóvenes que nos han comentado que por ahí ya empiezan los días donde no se puede dormir de noche, donde empiezan esas mariposas en la panza que se empiezan a sentir, pero bueno, eso también es lo lindo que tiene el fútbol, hay que tratar de manejarlo, ir llevándolo y que lo vayan tomando como una experiencia personal cada uno, también los más chicos, que acá como te digo hay varios chicos, y bueno, así que trataremos los más grandes de apagarlos un poco en ese sentido, de despejarlos y que pensemos un poco en otra cosa, pero va a ser difícil y calculo que ya a partir de ahora que arrancamos con los entrenamientos va a ser una semana larga. Gustavo, te lo pregunto como referente y no quiero polemizar y te pido una respuesta escueta para saber cómo repercutió en ustedes el tema del hipotético llamado telefónico o soborno que circuló el fin de semana. Sí, mirá, nosotros eso directamente tratamos de no hablarlo porque bueno, durante todo el campeonato nos manejamos de una manera, siempre de perfil bajo, con humildad y no iba a cambiar lo que supuestamente había pasado, lo que habían dicho, nosotros no tenemos ni idea de eso y bueno, decidimos dejarlo de al lado y tratar de no hablarlo nunca el tema, así que quedó bien claro que a Casuso salió a ganarnos y nosotros a dejar todo, así fue un partido muy trabado y duro, recién lo pudimos cerrar a los 40 del segundo tiempo. Ahí está, Gustavo, aclarado entonces el tema. Gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo enorme, lo cierra desde allí Martín Balobra. Dale, muchas gracias, saludos. Bueno, Gustavo, la última, desde que llegaste a Estudiantes tenés marcado un gol, ¿soñás con meter ese gol en el final, tanto en el partido del próximo fin de semana ante Barracas o después nada más y nada menos que lo que será la gran final, me imagino del torneo ante EFE como visitante? Sí, uno lo sueña, uno tiene por ahí antecedentes de haber ascendido en Sarmiento y el año que me tocó ascender también me tocó hacer dos goles, así que bueno, espero no sea la excepción esta y que llegue el gol de cualquiera, pero si es de uno mejor, ¿no? Vos estás acostumbrado a un ascenso, digo, el resto de tus compañeros son poquitos, ¿no?, los que han ascendido, tal vez no en estudiantes, pero sí en otros equipos. Sí, hay muchos chicos jóvenes, como te decía recién, y bueno, está Roberto Bochic, por ahí el que más ascenso tiene, que es una experiencia importante y bueno, esperemos que se le siga dando también a él para que se nos dé a todos nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Gustavo Benítez, el capitán de Estudiantes de Buenos Aires, el fin de semana como local ante Barracas y después en la última fecha lo que será sin duda un partido fantástico, como visitante ante Defensores de Belgrano en la última fecha de la B Metro para lo que será un ascenso a la B Nacional. Martín Choquerido, brillante como siempre, impecable el trabajo. Te mando un abrazo grande, abrazo. Un abrazo para todos, que sigan bien.